Sí, mirá, nosotros desde el comienzo del 2000 continuamos con las actividades de todos los años, en este caso el 28 de julio y demás, comenzando bien temprano con la rogativa, iniciando el día, y como hablabas por ahí de las generaciones y demás, en este caso, por ejemplo, comenzando con mi papá, que fue el lonco, nosotros que somos los hijos, y hoy también tenemos acá a la nieta, como quien dice. A ver, para, para, esta chiquita es la hija de... es tu hija. Sí, la nieta de Ángel. Sí, la nieta de... mirá, ese abuelo me imagino como debe estar. Es chochísimo, sí, aparte muy contento, él, digamos, transmitiendo eso, como vos decías, de generaciones y demás, muy contento, porque hoy también nosotros estamos acá llevando todo esto adelante. Bueno, bueno, y cómo, a ver, contame un poquito cómo fue la rogativa en el día de hoy, teniendo en cuenta todo el tema de las cuestiones sanitarias. Mirá, la rogativa fue hoy temprano, 7 y media, también se tomó en cuenta el uso del tapabocas y demás, tomando todas las medidas como tiene que ser, sabido es que lo que estamos pasando hoy en día con el tema de la pandemia y demás, así que, por suerte, se pudo llevar adelante de una linda manera, digamos.